Puede haber una diferencia de frente a frente entre 6 a 8 puntos y nosotros creemos que esa diferencia es irreversible y lo que nos queda, así como acatamos el fallo de la Corte que nos puso esta elección para esta categoría, aún con más fuerza y más ganas, porque yo soy un hombre de la democracia, tengo que acatar el resultado que ha expresado la provincia de San Juan. Los motivos los iremos viendo, esperemos que las cosas que se han hecho bien se puedan consolidar con el nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre y obviamente las cosas que me imagino que tiene que haber expresado esta porción de la sociedad sanjuanina a Juntos por el Cambio, bueno, lo tomen como la hoja de ruta que deberán transitar a partir del 10 de diciembre. Yo siempre a disposición de que se pueda seguir construyendo por encima de todo esto, de esta contienda electoral, de las diferencias partidarias, ideológicas que podamos tener, por encima de todo esto siempre está la provincia de San Juan. Lo he dicho cuando me tocaba ganar, que era muy fácil decirlo y lo estoy repitiendo ahora cuando el resultado no ha sido favorable para nosotros. Así que nos juntaremos, reestructuraremos las cosas que tengamos que reestructurar y siempre pensando que queda mucho por hacer todavía y desde donde estemos siempre vamos a tener mucho para dar. El hombre a quien la Corte Suprema lo está hablando Sergio Uñac, el hombre que no pudo ser candidato, un fallo de la Corte Suprema, lo corrió de la candidatura, ganó Marcelo Orrego de Juntos por el Cambio, ahí se ven en la ventana, todos fueron ahí, esperlusto, Rodríguez Larreta, a ver, escuchemos un poquito el ambiente, suponemos que va a hablar Orrego en minutos. Ahí está, los festejos de Juntos por el Cambio. Claro, si no me equivoco es el segundo oficialismo consecutivo que pierde después de Chaco, ¿no? O sea, hasta ahora ganaban. Chaco no, Chaco no perdió, bueno, hubo una paso. Pero en la anterior le había pasado lo mismo a Capitanich, acá en esta hubo una baja participación, en la anterior con una baja participación Capitanich perdió la primera. En la paso y ganó en la siguiente, entonces no hay que estar cerrado. Bueno, entonces ese quizás la sacamos. Acá se dio al revés, porque había ganado Uñac, la gente de Uñac había ganado en la paso, sin la candidatura a gobernador. Pero la pregunta es, esto es, a ver, es el primer oficialismo que pierde, si te podés a pensar. No, no, el de San Luis. El de San Luis, claro. Entonces de acá, de cara a lo que viene, a ver, porque recordemos que esto después en la nacional puede ser totalmente distinto.